Pero, pero, lo que viene ahora sí que tiene que ver, porque como hermanos que sois, tenéis una conexión especial, y por eso os hemos preparado nuestro famoso juego... ¡Ondas cerebrales! Muy bien, vamos a comprobar el nivel de conexión fraternal telepática que tenéis, ¿vale? Entonces, el juego es, os decimos un tema, por ejemplo, imagínate, un color. Entonces, contamos hasta tres, y tenéis que decirlo a la vez, a ver si lo pasáis telepáticamente, ¿vale? Recordad, es mucho mejor miraros, poneros de frente el uno al otro, para miraros bien, porque con los ojos se pueden decir cosas, y con las manos también. Recordad, que tenéis las manos unidas, y eso ayuda a pasar de... Recordad que es uno, dos y tres, y lo decís a la vez, ¿vale? Por ejemplo, una fruta de verano, uno, dos y tres. ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Todo el mundo dice, me damos a la mierda! ¡Qué buena! Muy buena, muy buena, muy buena, creíble. Pero me ha hecho... ¿Por qué? Porque solo se alimenta de piña porque no engorda. ¡Ah! Porque es diurética. ¡Qué bueno! Por eso te me das tanto. ¡Por eso te me das tanto! Atención, un deporte de agua. Uno, dos y tres. ¡Surf! ¡Wow! ¡Estáis on fire! ¡Qué bueno! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien! Bueno, bueno, seguimos, ¿eh? Seguimos. Habéis flipado los dos, ¿eh? Lo que hacía así como... Vamos allá. Un medio de transporte. Una, dos y tres. ¡Coche! ¡Hola! Fíjate que yo decía diría en barco por la serie, pero ¿no? Bueno. No, no, no. No tengo nada que decir. Es increíble. Vamos a aceptar todas. Este es nivel gemelos. Pero Pablo, ahora viene una difícil, a ver si tiene tanta suerte, que es sacar un dedo de la mano, ¿vale? Cuando cuente hasta tres. Espera un momento. ¿Qué estás haciendo? Un dedo de la mano. Escogez la mano, escasez la mano. Cada uno saca un dedo de la mano. O sea, un número. Hay que enseñar un dedo. ¿Un número? Un número, no. Señaláis, por ejemplo, esto sería ok. Hay otros dedos. Cualquier dedo podéis sacar, ¿vale? Una, dos y tres. ¡Ahora! ¡Súper match! ¡Qué bueno, match! Es increíble. Buenísimo, buenísimo. Una más. Una más, la última. La última. Un arte marcial. Una, dos y tres. ¡Calante! ¡Hola! ¡Pinco de quinto! ¡Pinco mundial de conferencias! ¡Ya sí! ¡Dale, que pole, que pole! ¡Dale! ¡Ande, ande, uf! ¡Bum! ¡Ande, ande, uf! ¡Bum!